Muy bien, vamos a hablar ahora con gente que trabaja en algo, una institución, una organización que se llama Panel en el Desierto. Estamos con Luis Vivian, ¿digo bien? Sí, lo que hay que rectificar es el nombre. Es Panal en el Desierto. Ah, Panal, yo dije Panal en el Desierto. Leí mal, porque acá está bien escrito. Es Panal en el Desierto. ¿Qué es Panal en el Desierto, Luis? Bueno, es una ONG que empezó a funcionar hace 20 años con la idea de trabajar solidariamente con los pueblos originarios y así empezamos. A veces uno empieza como jugando, ¿no? Y después se va consolidando la tarea y hoy tenemos una organización que está montada sobre un trabajo solidario. Generalmente en las provincias de Chaco, Formosa, hemos ido algunas veces a Salta y ahora tenemos una invitación de ir a los pueblos guaraníes en misiones. Así que estamos evaluando qué vamos a hacer el año que viene, ¿no? Luis, ¿esta organización nace acá en la ciudad de Tandil o dónde? No, nace en Buenos Aires. Nosotros vivimos en Tandil, mi esposa es tandilense, vivimos un par de años, nos mudamos y en Buenos Aires nació la idea. Mi esposa había incursionado con pueblos de África en muchos lugares y estando allá ella tuvo un sentir muy fuerte. Nosotros somos cristianos evangélicos y creemos que así como sabemos que Dios habla, uno le hace sentir cosas, ¿no? Ella sintió esta idea de trabajar con pueblos originarios y empezamos. Y nació allá por junio del año 1999 en Sáenz Peña en un congreso. Tuvimos nuestra primera entrevista con líderes aborígenes. Ellos dicen estaban esperando alguna persona o personas que trataran de trabajar para ellos porque está muy olvidado. Hoy tenemos 27 etnias en Argentina. En Argentina el 5% de la población mundial es aborigen y en Argentina se cree que puede haber alrededor de 6, 7 mil aborígenes que están dispersos entre el norte de Argentina y el sur de Argentina. ¿Por qué crees que están abandonados? Bueno, hay muchas razones. Tendríamos que entrar en una faz política, por un lado, que no quisiera porque no es... No es el fin. No es el fin, obvio. Yo creo que vivir en el impenetrable es muy difícil. A nosotros nos tocó una experiencia en este último viaje donde nos tuvimos que poner del lado de ellos y pensar que ellos están viviendo abandonados. Por ejemplo, llueve como nos pasó a nosotros y te responden del municipio más cercano que no tienen vehículos, que no tienen tractores, como nos pasó a nosotros, que no tienen gente y te dejan a la suerte de Dios. Cuéntenos esa anécdota que es mucho más que una anécdota, precisamente teniendo en cuenta las inundaciones y las fuertes lluvias que hubieron en el norte, que ustedes fueron, a ver, víctimas justamente de esos aguaceros. Claro, empiezo diciendo que en este viaje fuimos 63 personas, con un equipo muy importante de salud, que es donde apuntamos generalmente. De salud. De salud, sí. Después puedo dar precisiones. Y en la mitad de la semana comenzó a llover, sabíamos que iba a llover, pero no sabíamos que iban a caer 100 milímetros. Estábamos en un paraje que se llama Olla Quebrada, tomando desde acá tenemos 1.800 kilómetros. Si lo tomamos de resistencia está a unos 400 kilómetros más al norte, donde había que transitar 40 kilómetros de tierra, tierra colorada, tierra greda, muy difícil de transitar si no hay vehículos apropiados. Así que en la mitad de la semana comenzó a llover y bueno, seguimos trabajando, se fueron interrumpiendo algunas tareas, como por ejemplo visitar parajes donde le entregamos algunas donaciones. Y llegó el viernes, ya teníamos que prepararnos para regresar el sábado y estar el domingo en Buenos Aires. Y bueno, nos enteramos que los caminos estaban intransitables. Por toda respuesta, el intendente de Bermejito nos dijo que ellos no tenían ni gente ni tractores para venir a buscarnos. Lo que pretendíamos es que nos sacara 30 kilómetros, claro. Una vez que pasamos el pantano muy grande que había, ya podíamos manejarnos con nuestros vehículos, ¿no? Ustedes estaban haciendo algo solidario. Sí, hay mucho para hablar, hay mucha tela para cortar ahí. Cada uno tenía sus actividades, tenía sus trabajos y tenía que estar cada uno en su lugar. ¿Cómo terminó esa situación? Y bueno, ¿cómo terminó? Que el sábado nos enteramos que el esposo de una de las participantes se mandó una patriada de viajar desde Buenos Aires hasta Castelli, que está a 100 kilómetros siempre camino de tierra. Y ahí empezó a hacer conexiones. Bueno, apareció un hombre que dijo, yo puedo trasladarlo desde tal lugar que era Santa Elena, en un camión jaula, a todos los participantes, con todas las maletas, valijas, bolsos, etc. Pero hay que trasladar desde la escuela hasta Santa Elena, tenemos que sacarlos en camioneta. Así que utilizamos nuestro vehículo, que es una 4x4, y empezamos a hacer viajes. Hicimos cinco viajes por dos vehículos, donde había que pasar un pantano muy, muy, muy difícil, donde yo manejaba el vehículo nuestro, acostumbrado quizás a andar en barro, pero realmente en el tercer viaje nos quedamos hasta el eje de la camioneta. Pero así pudimos trasladarnos todos hasta un lugar que es Santa Elena. Y ahí se subieron los chicos, más personas mayores, por supuesto, al vehículo, y llegamos a Castelli como a las 11 de la noche, por nuestros propios medios. O sea, nadie nos socorrió, en realidad. ¿Y cómo los reciben los pobladores de estos pequeños lugarcitos? Bueno, me parece que, primero, como somos ya tan conocidos y siempre hemos mantenido un perfil de trabajo, y lo hacemos de corazón, esto es solidaridad pura. O sea, acá nadie nos paga, nadie nos sustenta, cada uno paga su pasaje, paga su comida, toma de sus vacaciones, toma permisos, y la gente nos recibe con mucha ansiedad, porque trabajamos en el área de salud con un equipo interdisciplinario en cuanto a la variante de la salud, ¿no? ¿Llevan alguna enfermera? No, no, más que eso, llevamos... En este viaje fueron médicos, generalistas, pediatras, trabajamos también con gente especializada en hacer electrocardiogramas, donde se detectaron de 80 que se hicieron 50 personas con mal de Chagas. Ah, claro. Sí, 3 odontólogos, tenemos equipo de odontología propia. ¿Esos 50 no estaban diagnosticados? No, no, para nada. No entra nadie. O sea, Claudio, ¿no? Claudio, hay que vivir en el impenetrable. Cuando vos hablas con ellos, te dicen... Como la palabra lo dice... Claro, esto es el impenetrable, no es otra cosa. No es fácil vivir en ese lugar. Entonces, de pronto se deprecia el trabajo, porque dice, vas a hacer solidaridad a 1.800 kilómetros cuando tenés gente acá en la Movediza que sufre situaciones difíciles. Pero acá se puede llegar en 15 minutos. Allá hay que llegar y meterse en el monte. No teníamos agua. No teníamos agua. El aljibe que nos proveyó del agua, que recibe agua del río Bermejo, cuando se estaba terminando el agua, encontramos adentro una serpiente que estaba muerta y nosotros nos habíamos estado duchando con ese agua. Así que creemos firmemente que Dios cuidó de nosotros. Luis, seguimos charlando en el próximo bloque. Usted es pastor también, ¿verdad? Sí, exactamente. Ahora están radicados en Tandil. Estamos radicados en Tandil, sí. ¿En qué iglesia? Nosotros estamos concurriendo a la iglesia que lidera mi hijo, Mauricio Vivian, ahí en Villaguirre. Estamos todavía tratando de definir qué hacer, pero por ahora estamos con él, con su esposa, con sus hijos, que son cuatro. Le decía esto porque acá llega un saludo para usted. Dice, un gran abrazo al pastor Vivian, que nos acompañó tanto en tiempo de internación de Gonzalo, de Gonzalo Salomón. Claro, exactamente. Que Dios lo bendiga, somos los papás de Gonzalo Salomón. Sí, en realidad hice una visita periódica al hospital porque vivimos a 30 metros del hospital, ¿no? Y me pareció que hay que estar donde está la necesidad. Seguimos charlando en un ratito. Con todo gusto. Quédese un minuto más. Gracias. Qué programa, ¿eh? De cuánta gente es solidaria. Hermoso programa. Estamos hablando con el pastor Luis Vivian, que nos está contando esta impresionante experiencia en el imperetrable, en Chaco. Bueno, y nos contaba a partir también de esta anécdota donde el agua les impedía volver y, bueno, no tenía ni siquiera ayuda del municipio, ¿no?, de ese lugar. Sí, tremenda la situación. ¿Cómo es la condición de vida de los pobladores? Bueno, es una condición de vida muy deplorable. O sea, ellos no tienen asistencia en la salud porque además los hospitales brindan muy pocas posibilidades. Ellos en ese lugar dependen de un centro de salud que está en Villa Bermejito, a 15 kilómetros de Olla Quebrada, lugar donde estuvimos trabajando, y de ahí 40 kilómetros del hospital de Bermejito. La directora hoy de ese hospital es de origen, aborigen, TOBA, sí, especializada en Cuba. Algo bueno puede dejar Cuba, aparentemente, ¿no? Y está haciendo un buen trabajo, pero no tiene insumos. Nosotros les dejamos en este regreso casi mil unidades de medicamentos que habíamos llevado y que nos excedieron, que no pudimos utilizarlo por la falta de atención, por la lluvia, etcétera. Y todo lo que uno les lleve es muy bien recibido. ¿Cómo viven? Y, bueno, esperando, esperando y esperando. Educación ni hablar. No, 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 las escuelas funcionan, las directoras son verdaderas titanic del trabajo, ¿no? Porque la directora de esta escuela, que tiene 140 alumnos, ella vive en Castelli, así que viene haciendo 100 kilómetros por tierra y se ubica en la escuela los días lunes. Recién hoy, no, ayer llegó a la escuela ella, porque tenía unas vacaciones, y trabajan a brazo partido. Nosotros en la escuela hicimos tareas de mantenimiento en este viaje, como siempre hacemos, en las nueve escuelas de las que somos padrinos. Nueve escuelas. Y padrinos de dos hospitales. Padrino quiere decir tratar de llevarles lo que tenemos, no lo que nos sobra, sino lo que tenemos, lo que nos brindan, las empresas que nos dan una mano. En este caso hemos distribuido muchos kits de higiene personal, pero más allá de entregarle, digamos, la bolsa con champú, crema de enjuague, etc., hacemos toda una capacitación, sobre todo con los chicos, enseñarles a cómo tienen que higienizarse. Lavarse los dientes. Claro. Así que es bastante gracioso porque se llenan de espuma la boca, no saben cuál es el procedimiento. Y hay una empresa que nos brindan zapatillas, zapatillas que vienen de vuelta, que están usadas, que están en buen uso, pero que no están vendibles. En esta oportunidad no llevamos mucho porque no vinieron, parece que no hubo mucha venta y obviamente no hubo mucha devolución. Claro. Lo que quiero decir es que, ¿cómo viven para responder a tu pregunta? Viven esperando el día y después esperando la noche, ¿no? Así cuando el día se va retirando porque la noche viene, duermen hasta tarde. Hoy la zafra de algodón está muy mecanizada. Antes era una buena salida laboral porque ellos iban a cosechar algodón. Hoy hay máquinas que cosechan, entonces el trabajo manual hoy casi no existe. Algunos que están más cerca de alguna ciudad, por ejemplo de Castelio, de Bermejito, suelen estar contratados por el municipio, por alguna empresa como Changarín. Y el gobierno les da un bolsín con mercadería durante cada 30 días y tienen una asistencia social, ¿no? En dinero. Es muy curioso porque nosotros en otros años llevábamos mucha ropa y de pronto ellos dijeron, no queremos más ropa. Y preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque cuando comenzaron a recibir la asistencia social en dinero, empezaron a aparecer los vendedores en los montes que les llevaban ropa, comprada muy precaria, no buena ropa, y ellos compraban la ropa que querían y el color que querían. Entonces para nosotros era como una frustración llevarle ropa y que no la reciban. Así que dejamos de hacerlo. Pero lo que sí le llevamos mucha mano de obra, hacemos mucho trabajo con los niños, con las mujeres, y en la salud, en esta oportunidad atendimos 290 pacientes. Hubo un kinesiólogo de Cinco Saltos de Río Negro, dos odontólogos de Neuquén, estoy hablando de Neuquén, desde allá para viajar hasta el lugar, enfermeros, médicos, médicas. Todos voluntarios. Todos voluntarios. Y nos instalamos en un lugar, se estableció un lugar para trabajar y tenemos la ficha de cada uno de ellos, porque le damos medicamento desde el momento de la atención hasta por un año, en tanto y en cuanto tengamos el medicamento, porque también eso viene como donación para nosotros. En nuestra página vamos a subir ahora en pocos días, hemos tomado más de mil fotos y el comentario de este viaje, después vamos a dar la página entonces. Sí, mencionémosla ahora, porque yo estaba buscando justamente acá, inclusive noticias que han salido en medios nacionales, la causa olvidada, la ONG que le devuelve dignidad a los pueblos originarios, Panal en el desierto, es una fundación que organiza cruzadas para mejorar la vida de varias comunidades autóctonas. Bettina Bulgaroni se adentró con su puente de esperanza en un mundo de voluntades solidarias que pelean contra el desamparo. Este es un programa que está por América. Sí, a nosotros nos hicieron una nota hace tres años, vivíamos en Ituzango en ese momento, puente de esperanza. Hoy la página es www.panaleneldesierto.com. Perfecto. Ahí van a encontrar antecedentes y van a encontrar el informe que vamos a subir ahora en pocos días. Perfecto, ahí en la página directamente. Le iba a preguntar ya para ir cerrando, ¿cómo viven ustedes allá? Es decir, ¿cómo se instalan, dónde se instalan, dónde duermen? Bueno, es interesante, pero nos instalamos en la misma escuela. La escuela nos brinda los salones y ahí ponemos nuestros colchones inflables, bolsa de dormir, alguna manta si hace frío. Nosotros tenemos nuestros propios cocineros. Hacemos todo el trabajo como si tuviéramos... ¿Y van por cuántos días? En este caso estamos yendo por una semana porque no hay permiso, las vacaciones son muy cortas para mucha gente. Antes íbamos cada 15 días, por 15 días íbamos cada 3, 4 meses. Creemos que lo que estamos haciendo es muy poco, poquísimo, deberíamos ir mucho más. Yo ahora estoy viajando en octubre a Pampa del Indio, una escuela que se está por inaugurar donde hay 500 chicos aborígenes y creemos que va a ser un lugar interesante. O de pronto con los guaraníes que nos están invitando para ver una escuela en Puerto Iguazú. Vamos a ver, vamos a ver lo que Dios nos dice, ¿no? Creemos en esto firmemente. Entre a la página porque la verdad que está bárbaro. Panel eneldesierto.com, así se llama. Supongo que serán fotos de viajes anteriores. Exactamente. De los 20 años que ellos están trabajando. Además de su esposa y usted, ¿hay más integrantes de Panel acá en Tandil? Bueno, otra vez ratificamos el nombre, es Panal. Ah, perdón, Panal, sigo con Panel. Panal, Panal. Sí, hay una comisión directiva, porque somos una ONG constituida en Argentina, y de Tandil viajaron muchos chicos en este viaje y 15 iglesias diferentes, de diferentes lugares, dieron permiso para que su gente pueda viajar. Entre ellos viajaron nuestros tres nietos, hijos del pastor Mauricio Vivian. Así que también estamos como concientizando en la vida de los pibes qué es esto de darle una mano al que necesita, ¿no? Yo siempre digo que Dios no necesita de nuestras obras, pero nuestro prójimo sí. Entonces me parece importante, y que los que estén escuchando y conocen algo de la Biblia, y se los digo ahora, hay una parábola de Jesús del buen samaritano, ¿no? Que el hombre cae en el camino porque lo asaltan, le roban, lo hieren, y pasó un sacerdote, pasó un levita, un levita, ambos muy comprometidos con el accionar del templo en ese tiempo, y nadie, ninguno de los dos, se detuvo a auxiliarlo. Y venía un samaritano, que no tenía nada que ver con los judíos, venían de hace años que estaban enemistados. Y mal visto por los judíos. Claro, entonces se bajó de su cabalgadura, no sabemos en qué animal iba, y lo curó, lo cargó, lo llevó al hotel, y le dijo al dueño, cuídalo, acá tenés un dinero, cuando vuelvas y gastaste más, te lo voy a pagar. Entonces eso es, darle una mano al que necesita. Hay gente que lo puede pensar de esta manera, otros no, nosotros vamos a seguir, yo ya soy una persona mayor, y bueno, estoy para esto, y estamos para esto. Si alguien, Luis, si alguien está escuchando y quiere sumarse a esta causa, Le voy a dar mi celular, que tiene prefijo de Buenos Aires, 11-5159-4218, al que vos me escribiste, Claudio. Sí, señor, cualquier cosa por acá lo tengo. Claro, y si no entra a la página y nos llaman, o se acercan a alguna de las iglesias de Tandil, acá soy, no sé si soy bastante conocido, pero por lo menos sí le van a decir a quién dirigirse, y por supuesto que hacemos un examen previo de la persona, tratamos de que vayan personas no a vacacionar, sino a jugársela, porque esto es trabajar en el medio de la nada, allá se nos terminó el agua cuando estábamos por salir y le decía a Claudio que nosotros trabajamos con Proyecto Agua Segura que lidera Julián Weish y en esta oportunidad llevamos el filtro que le brinda 12 litros de agua ahora, pura, aprobado por la Organización Mundial de la Salud y la libera el agua de todo tipo de bacterias, virus, infectación, todo lo que pueda tener en el agua, no soy un experto. Eso los enferma. Claro, y los chicos tienen ahora el filtro instalado, va a aparecer la foto ahora. Sí, sí. Luis, gracias por molestarse hasta acá, lo vamos a seguir llamando para que nos sigan contando. Pero obvio. Y lo que le podamos ser útiles, por favor, cuenten con nosotros. Gracias, gracias Claudio, gracias. Panal en el desierto, el pastor Luis Vivian charlando con nosotros.